¿Y quiénes así tienen? Queremos informarle a toda la comunidad del municipio de Pueblo Viejo un fuerte accidente que hemos tenido acá, exactamente en el kilómetro 48, cerca al peaje de Tazajera, donde desafortunadamente un vehículo lleno de combustible explotó y acabó con la vida, por lo menos, al menos no se tiene detalle de la situación, pero creemos que por lo menos hay alrededor de 7 personas calcinadas en este accidente trágico que ha dejado más de 50 personas quemadas. Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Pueblo Viejo y le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población. Es una situación compleja hoy que vive el municipio de Pueblo Viejo y queremos informarle a la comunidad una vez tengamos detalle exacto del número de heridos que hay por personas quemadas estaremos dándole una información detallada a la opinión pública.